Uy, te he visto, te he visto, te he visto Como dijo Einstein, solo hay dos cosas seguras en esta vida La infinidad del universo Y que solo dándole a la campanita Te llegará una notificación cada vez que suba un vídeo Para que no te lo pierdas Dale a la campanita Ey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Estamos con Mike y Timba En The Martyr Mystery ¿Qué pasa chavales? Soy inocente Hola ¿O eres inocente? No, yo no sé que soy inocente ¿Pero dónde estás? Aquí, aquí, mira, Mike Uy, uy, aquí viene uno que se llama Dos caras Oh, mira, mira, mira qué cara tiene Estoy aquí todo escondido Me ha pillado Hay que buscar el cadáver Searching the K, the bird En inglés Si, ha dicho eso ¡Ey, ya lo he visto! ¡Vaya en negro, vaya en negro! Es ese, ¿no? Sí, sí, el del fondo Cuidado Digo, me hace Tim, ¿no? Es que me estaba tirando las pavas Tienes carao Voy a por el arco No, no, no Ya había otro ¿No se ha pirado? No sé Yo quiero, yo quiero oro Voy a coger oro Se ha metido por aquí Que viene Que viene Que viene Yo me oculto aquí Me oculto Vale, ya no viene Es un poco retard La verdad ¿Dónde está? Uy, uy, que viene, ahora si que viene ¡Vuestro, ahora si, ahora si! ¡Ahora si! ¡No! A ver, me ve ¡Que viene, Timba! ¡A ver, me ve! ¡Ahora si lo ha visto! ¡Noooo! Vale, yo soy inocente Y yo... Yo también... Todos son inocentes, claro Sabes que eso no podría decirlo si no fuera verdad Tú has inocente ¡Uy! Yo ya sé que Trollino no es ¿Por qué? Porque estabas aquí al lado y cuando has matado a ese A ver... ¡Ay! Este me da sospechas ¡No! ¡Es un pato! ¡Es un pato! ¡Un pato! ¿Te ha matado? ¡Un pato cuato! Yo me tengo que transformar, me tengo que transformar urgentemente ¡Eh! ¡Voy a transformar en árbol! ¡Venga transformación! ¡¿Por qué no se me transforma?! ¡No funciona! ¡Ahora sí! ¡Ahora aquí estoy! ¡Uh! Aquí estoy super escondido Estoy transformado, soy invisible Aquí nadie me ve Aquí... Aquí mejor ¿Dónde está el pato? Tengo un suscriptor que no se me quita de encima No me deja... No me deja... Me van a pillar por culpa del suscriptor ¿En serio? ¿El del ajín de marde? ¡Sí! No te pillas, no te pillas Tú ves que troll estoy perfectamente camuflao, eh ¿Dónde estás? El asesino Lo malo es que tienes calva arriba En la cabeza ¿Yo no tengo calva? Es un mío para arriba ¿Sí? ¡Ay, ay, ay! Mucho malgabude ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡Yo no lo he visto el pato! ¡Yo no lo he visto el pato! ¡A mí tampoco! ¡Jajaja! ¿Dónde estás? Estoy arriba Tuyo Estoy super caltoso Que estoy en el momento medio ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Otra vez! ¡No me ven! ¡Otra vez! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Es que ahí está perfecto Otro vino ¡No! ¡Te ha reventado! ¡Pato asqueroso! ¡Ostra que solo quedo yo y otro! Es que ahí está mas... Campea, campea de la vida ¿Dónde estás? Mira a ver ¡Si yo te veo! Traspórtate a mí No te veo, ¿No te veo? ¿En serio? ¿Estás invisible o qué? No ¡Ah, pero estás detrás! que guarro que no lo mismo yo estaba delante en una pared pero si las hojas se transparentan claro que no porque lo llevo en fast y por donde está el tío es más bonito queréis que me ponga la pared o que no en la pared no pero delante de los bloques para buscar el pato venga si está lejos salgo y me colocó en otro lado el pato está aquí está aquí está aquí está por ahí ha pasado por ahí delante tienes que son altas escaleras que te vea como trolino y es puesto juntas no porque es que se pone cuando quiere aquí estoy bien estoy buscando al pato el pato se ha vuelto a subir escribe algo en plan como hey está volviendo a subir a un sitio no viene no viene no no viene que estás encima de las librerías o algo así encima de las librerías se va a poner arriba para volver o no no está subiendo si viene a ver si ahora yo estoy bien que fiego que fiego está que vuelve para allá Está como diciendo, me cuero a alguien, me cuero a algo La ha costado verte Empezamos Oh, I'm innocent Me voy a quedar aquí en medio Oh, ahí está Kim Eso no cuela mucho, esa skin Esa skin no cuela Mai, ¿no tenías un no sé cuánto por ciento de ser Marder antes? Eh, antes, pero los tiempos cambian Madre mía, nadie me verá aquí escondido ¿Has pillado a alguien? Sí, he escuchado ahí chacachas A ver, yo si veo a alguien os digo El chucuchu del tren, el chacacha del tren Uh, chucuchaca Chiquichiqui chucuchu Chucuchu monamu Chucuchuchuchuchu Me está mirando, me está mirando un pudin Palapiri, piri, piri Ha muerto otro y no veo al Marder Yo voy a subirme aquí Tú me cago en el pudin Es que me van a ver por culpa del pudin Y si me jodan ¿Se puede esconder en el árbol arriba de alguna forma? Sí, estoy en el árbol No, no, pero arriba, arriba Ah, arriba No sé, estaría muy bien ¡Me cago en el pudin! ¡Mírate! Te están chingando ¡Pero qué asco, tío! Uy, me persigue uno 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 ¡Socorro! Creo que es él Uno es rosa ¡Uy, pudin! ¿Cómo de qué color es el rosa? ¡Pues rosa! El rosa es rosa Pues en el tabularme ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eres tú, no? Yo estoy diciendo que estoy en el centro A ver si vienen Te veo un poco... Entonces yo me voy Ven al árbol, ven al árbol Yo me quedo aquí con el pudin Pero no puedo subir a las ramas, creo No, al ramas no puedes Pero te voy por el seto ¿Eh? Ponte el seto El seto que hay al lado O sea, en el centro Sí Mira, justo detrás de todo Ahí detrás ¡Tirarte lejos! ¡Vete lejos del seto! No estoy en el árbol Ya me he ido ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba al lado de ti? ¡Vete! ¡Hola, árbol! ¡Vete! ¡Que soy un árbol! Soy un end Soy un end ¡Mirate! No me ha visto Soy un end ¡Oye, mierda! ¡Ahora sí te he visto! ¡Ahora, Chil! ¡No me ha visto! ¡No me ha sido! ¡Dónde has ido! ¡Aaah! No jamás me encontrará aquí escondido ¡No me ha ido! ¡No me lo encontraré! ¡No, no me he encontrado! ¡No! ¡No, déjame! ¡Aaah! ¡No me ha visto! ¡Aaah! ¡Tienes una librería ahí oculta! ¡Esa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba muy bien escondida ahí! ¡La librería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Te has librao! ¡¿Dónde está?! ¡Dónde está?! ¡Dónde está?! ¡Has falleado el tiro! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uy! ¡Y otro enfrente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Timba! ¡Que me dicen que no tienes flechas! ¡Ay! ¡Habla así! ¡Tiene arco de detectives! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tengo arco de detectives! ¡I'm the murder! Me pone a mí ¿Eres the murder? ¡Ah, sí! ¡Sí! Me pone I'm the murder ¡Innocent! A mí me dice Roll Innocent ¡Espera, me transformo! Si no, no vale que me pegue eso ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estoy, Trollino? ¡Estoy aquí! Me voy a las hojas, chetas ¡A mí no me ve nadie! ¿Te vas a las hojas? A las hojas, chetas ¿Qué hojas? ¡Vete! ¡A las hojas! ¡A las hojas! ¡Tira, tira! ¡He tirado, he tirado! ¡Oh! ¡Que me he caído! Yo me quedo por aquí ¿Te has caído, Parguela? Sí ¿Eras el detective? Hola, Trolli Hola Uy, se nos ha visto Este no nos ha visto, eh Este no nos ha visto Bueno Yo me voy porque me estimos quedando un poco Ah, que no te fías de mí, ¿no? No Casualmente no muere nadie Ya te digo, no muere ni Peter ¡Qué casualidad! La verdad es que es mucha casualidad, eh Que justamente... ¿A que sí? Mucha casualidad ¿Será que eres tú? ¿Será que... No soy yo ¿E intentas crear sospecha? ¿Será que no? ¿Sospecha? ¿Será que se llama Mike Crack, la que asesino? No, ¿será que yo soy inocente? Claro, por eso no muere nadie Por eso mismo, porque soy muy inocente ¿Eres inocente? Si yo fuese asesino estaría ya todos muertos No ¿Sabes que no? No ¿Sabes que no? Se que... ¡Uuuh! Acabo de ver el asesino La gente Sí, pero ha podido ser por caída O no O sí No, que lo he visto yo ¿La has visto tú? Sí Sí, me voy a fiar de ti ¿Qué significa? Bueno, ya a lo mejor sí ¿Me has visto Trolli? Mira, dale un beso a esa de abajo Esa que vas a poner ahí abajo, Trollino ¿Quién? Esa, esa de ahí Dale un besito a aquella Por el otro lado Por el otro lado ¡Adiós Trollino! ¡Ay, qué susto! Que casi me tiro ¿Es esa? Esa, esa es Esa es A ver ¿Quién es? ¡Ajajaja! ¡Sí, que es eso! ¡Ay, qué es eso! ¿A dónde vas? ¡Ay! Me camufla aquí, no me ve ¡Ay! ¡Yo te ve! ¡Loco! No me ve, no me ve, no me ve Te ayudo ¡Sí, acércate! ¡Sí, acércate! ¡Me ve! ¡¿Qué has visto?! ¡¿Qué has visto?! ¡¿Qué loco?! 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 Viene Es esta Que viene a por mi ¡Socorro, melocotón! ¿Dónde está? ¡Transformate! ¿Dónde estás? No sé, arriba ¿Dónde antes? Voy arriba, vale, vale Ahí voy, ahí voy Esto me ha pasado por encima A ver, yo estoy subiendo Yo estoy subiendo Tengo un arco, eh, detective ¿En serio? ¡Ay, qué susto! Yo he bajado ¡Pues no hemos ganado! Que parguela Ahora, ya puedo ir al árbol ¿Quién ha pillado? Estoy observado, estoy observando Me ha pillado Yo veo al agua Estoy aquí en el árbol Vale, te veo buena Zoli Me voy a ver qué haces aquí Camperando profesionalmente Y el tío va en el agua A ti se le ve mucho ¡Eh! A mí tampoco A ti no te ha visto, solo me ha visto a mí Creo que me ha visto ahora, eh ¿En serio? Sí, me ha visto, lo sé ¿Qué te va a ver si no te ha visto? Sí, que sí me ha visto, que sí, que me ha mirado Que no te ha visto, que se ha pirao ¿Pero por qué ha ido a por otro? ¡Ustras, que viene! ¡Que viene! Maldita lechuga con patas, ¿cómo te va a ver? ¡Pero por qué me sigue el otro! ¡Déjame pa! Hay ahí la choquilla, eh Que no eres al timba Ya me ha matado, si me ha matado Pero me ha matado creo que un tío con un arco ¡Uy! 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 ¡Qué bien! No está en el centro, no está en el centro ¡No! ¡Que va! Merda, lo ha visto ¡Qué atay, qué atay, qué atay! ¡Me la juego, me la juego! A ver, a ver ¡Ya te ha gritado! ¡No te ve! ¡Qué caras mierda! ¡Que parguela! 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 ¿Dónde está? Está en el piso arriba ¡Vuelve, vuelve! ¡No, no, está arriba! ¡Shh! ¡Está el arco del árbol! Creo que me ha visto ahora No, no, no ¿Tú te has visto o no te has visto? ¡Corre, corre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Seguro, seguro! Sí, sí, seguro, seguro Y la presencia que pase, te hispares ¡Seguro! ¡Pero dime cuánto se va allá arriba! ¡Pero ve ya! ¡Voy! ¡Me fío de ti, Mike! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Con otro lado del árbol! ¡Corre, corre al escondite! ¡Vamos a tu sitio! ¡Vamos a tu sitio! ¡Uy! ¡Te ha visto, te ha visto! ¡Oh! ¡Lo habéis visto! ¡Lo ha esquivado como Matrix! ¡Lo ha esquivado como Matrix! ¡Lo ha esquivado como Matrix! ¡Es que lo ha esquivado como Matrix! ¡Es justo detrás, eh! ¡Oh! 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 ¡Dale flechazo ahí, ahí! ¡Me tienes! ¡Toma, pegao! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡A lo Matrix, chaval! Ya ves... Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! ¡Dale a like y pa! Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! ¡Dale a like y pa! Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! Suscríbete, ya! ¡Dale a like y pa!